Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV, Magalí Medina, pues como sabemos se encuentra en Europa, paseando junto a su esposo, conociendo diversos lugares, pero tuvo un emotivo encuentro, y el emotivo encuentro fue con su hijo, Gianmarco Mendoza, ¿No? Ellos se encontraron, o se reencontraron, mejor dicho, en Londres, ella, como les dije, sigue disfrutando sus vacaciones de verano en el Reino Unido, y se encontró con su sobrino, y también con su único hijo, sabemos que está pronto, ya para que regrese a Perú, para que nos pueda pues ofrecer la temporada dos mil veinticuatro de Magalí TV La Firme, se dio una buena bienvenida de año nuevo en Cartagena de Indias, Colombia, ella después pues se dirigió a Europa donde se reencontró con su hijo, y aquí podemos ver alguna eh fotografía, ¿No? ¿No? Que ella misma ha publicado, ¿No? Eh sinceramente ella está muy feliz, se le nota el rostro también, ¿No? ¿Y qué puso? Paseando con mi hijo en Londres, ¿No? Desconocemos la fecha exacta que ella va a volver, sabemos que será muy pronto porque la necesitamos aquí creo yo, la reina del espectáculo, la reina de la farándola, la necesitamos aquí. También publicó otra fotito también que lo voy a poner de inmediato para que ustedes lo puedan ver también, esta esta fotito lo publicó, ¿No? Bien cariñosa con su hijo, amorosa ella siempre, ¿No? Paseando con mi hijo por Londres, aquí podemos ver. En una entrevista con Verónica Linares, ella eh se refirió también a su hijo, ¿No? Que tiene treinta y ocho años, que estaba afuera, que no estaba acá en Perú, que no cree o no creía en su momento que él iba a volver a Perú, no lo va a hacer seguro, seguramente volverá para navidades, no pudo eh llegar y Magali Medina fue, fue a su encuentro, ¿No? Mencionó que él está feliz y también ella como mamá está feliz, ¿No? También explicó razones detrás pues de del comentario que que mencionó que los hijos no son tus hijos, son hijos de la vida y tienen que encontrar su propio camino, yo jamás he sido una madre gallina en algún momento tal vez, pero yo crecí, yo creo que los hijos tienen que irse, yo le aconsejo a todos los jóvenes que se vayan. Esto fue pues lo que mencionó Magali Medina quien tuvo un emotivo encuentro con su hijo Gianfranco, ¿No? Que siga disfrutando del amor de mamá e hija, e hijo, perdón, y que eh desde aquí también le extrañamos y que vuelva muy pronto. Gracias a todos ustedes, los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Bye, bye. Gracias.